saludos y bienvenidos a su canal de noticias rd mientras trabajaba pierde la vida un mayor de la policía nacional de un infarto mientras trabajaba un mayor de la policía nacional perdió la vida a causa de un infarto mientras se encontraba en servicio en nilson de higüey el mayor elvis espejo batista quien tenía 52 años era oribundo de la provincia bauruco del hecho se difundió un vídeo donde el oficial se encontraba en plena labor con un joven agarrado cuando de repente cae al suelo espejo llegó de emergencia al hospital del distrito municipal las lagunas de nisibón luego de ser examinado por el médico legista germán caravaggio es el científico que murió a consecuencia de presentar infarto agudo al miocardio asimismo amigo el mayor general alberto ten en nombre de la policía nacional expresó sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos del mayor de la policía nacional asimismo duelo institucional de acuerdo a resolución 027 guión 2018 del reglamento ceremonias y honras fúnebres de la policía nacional lamentamos el hecho sucedido a este mayor elvis espejo batista sus más sinceras condolencias eso es todo amigos no olvide suscribirse y darle like a este vídeo o